El día de hoy, el candidato triunfador de las elecciones del domingo, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que Marcelo Ebrard será su nominación para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería, en lugar de este hombre que había sido él originalmente nominado, Héctor Vasconcelos, un embajador que ha tenido diferentes puestos a nivel internacional, ha sido cónsul en Boston, ha sido embajador en tres países nórdicos y era el que el propio Andrés Manuel había señalado como su candidato para ocupar la Cancillería. Hoy cambió de decisión, el señor Vasconcelos ocupará una curul en el Senado y el señor Ebrard será el destinado a la Cancillería. ¿Por qué sucede esto en este momento y qué relevancia tiene? Recordemos que el pasado, entre el domingo y el lunes, Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump, donde recibió la felicitación formal del presidente de los Estados Unidos por su victoria electoral. Y ahora, pues viene la realidad, ¿no? Una cosa es la campaña, los discursos, las promesas y los posicionamientos, pero ahora vienen los hechos y viene negociar con este hombre que, como hemos aprendido en estos 18 meses, pues no es exactamente lo más simple y sencillo del mundo y en condiciones internacionales complejas y adversas, Jorge. Creo que la llamada tomó un poco desbalanceado a López Obrador. Siento que él mismo se sintió desprotegido y puede ser que por ahí venga el razonamiento que lo hizo llevar a nombrar a Marcelo Ebrard el día de hoy. Es obvio que no tuvo asesoría, porque si la llamada hubiera sido una más, oiga, felicidades, qué bueno que ganó, nos vemos cuando está en posición, está bien, pero no. El problema es que la llamada sí contuvo... ¿Abordó temas? Temas, ¿no? Duró media hora, según confirmaron los dos, tanto Trump en Estados Unidos como López Obrador en México. Entre los cuales, en lo que me pareció un desatino, que atribuyo a su falta de asesoría en el momento, ¿no? Porque son decisiones en el momento. Es decir, ahí, lo que tú dices, debiera haber tenido una ficha, una tarjeta con... Claro. ...algún tema, oiga, están pendientes de estos temas, mi posición, ¿alguna cosa así? Sí, porque se mostró, pues, vamos, no rechazó el hacer un acuerdo bilateral. Y la propuesta de un acuerdo bilateral, pues, es algo que a Trump le encanta, ¿no? Claro. Porque él es lo que quiere, él quiere deshacer todos los acuerdos multilaterales y arreglados con cada país, porque así puede sacar más ventaja, ¿no? Para Estados Unidos. Especialmente desatinado porque, pues, todos sabemos que Justin Trudeau ha aguantado la alianza y ha insistido en que él no negocia más que en el marco del Telecán. Ajá. Que él no va a negociar un tratado bilateral con Estados Unidos. Justin Trudeau había hablado con López Obrador, no sé si antes o después, pero... Me parece que... Después. Exacto. Me parece que después. Y no estoy seguro que haya tenido la información del contenido de la plática de Trump... De la conversación. ...con López Obrador, pero desde luego no le va a gustar, porque en este momento de tensión tremenda entre Canadá y Estados Unidos, con Trump a punto de ir a pelearse allá a Europa con los de la OTAN, que son los mismos del G7, con la guerra comercial a punto de estallar a las 12 de la noche. Hoy, ahorita hablaremos de eso, claro. Y nosotros vacilantes en que bilateral... Y a lo mejor lo agarró mal parado o mal preparado. Sí, pues sí. Ahora, ¿eso explica este cambio de decisión de hoy? No, no. ¿Tú dirías? No creo que sea la llamada de Trump. Sí es la llamada de Trump, más las llamadas de una multitud de jefes de Estado de toda índole, bueno, incluyendo Putin, que no sé si López Obrador esperaba la llamada de Putin. Pero además, el hecho de que en poquitos días recibe al secretario de Estado, a Mike Pompeo, que viene a ver al presidente Peña, pero también viene a ver a López Obrador. Y que el 24, es decir, en dos semanas y media, no, más, tres semanas más o menos, estará en la reunión de la Alianza del Pacífico. Es decir, evidentemente los retos que ya tiene López Obrador, ya no como algo que va a suceder en el futuro, sino como algo que tienen que enfrentar inmediatamente, están teniendo que ver con política exterior, que no es precisamente la fortaleza de López Obrador. Ni su prioridad, pero tienen que tener un equipo que lo apoye en eso. Y yo creo que Héctor Vasconcelos mostró que no tiene los tamaños para estos retos. Todavía ayer dio entrevistas Héctor Vasconcelos, hizo declaraciones asumiéndose como secretario de Relaciones Exteriores, por lo cual yo supongo que fue una decisión intempestiva, es decir, no fue algo que se fuera procesando, sino simplemente en alguna conversación, yo supongo, de López Obrador con Ebrard, o con un equipo muy limitado, muy cercano, pues tomó la decisión de que quizás necesitaba alguien con más oficio político, como es Marcelo Ebrard, en la posición de Canciller. Creo que reconocieron la urgencia del asunto, y eso es una buena cosa. No sé si en ese equipo haya estado Belinda. Pues no sé si estaba, pero de que sabía, sabía. Y usted dirá, ¿y a qué viene al cuento la joven cantante mexicana? Lo que pasa es que ella anunció, puso un tuit por ahí, de que recomendaba, me parece, o pensaba que la persona idónea... No, 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 fue una foto con Ebrard, y dijo, muy contenta, aquí con el próximo secretario de Relaciones Exteriores de México. Y pócatelas. Hace un par de días. O sea, ¿lo designó Belinda? ¿Lo nombró? ¿O lo destapó? ¿Cómo diríamos? Ella dijo, pues yo solo dije lo que oí. Toma. Bueno, el rostro de Héctor Vasconcelos hoy en la conferencia de prensa de la mañana, a ver si le podemos tener por ahí las imágenes, los tres, Andrés Manuel, Marcelo Ebrard y el señor Vasconcelos, pues se veía más bien muy serio. A lo mejor no le cayó nada bien, porque, pues, para alguien que ha sido embajador por 15, 18, 20 años, llegar a la titularidad de la secretaría, pues es realmente una cosa importante. No es, tú decías, no es un diplomático de carrera, aunque es un estudioso de la materia, porque tiene estudios en materia internacional. Estudió relaciones internacionales en Harvard, se doctoró en Cambridge, claro, pero su pasión es la música. Esa es la cultura, la música, ese es realmente el fuerte del maestro Vasconcelos. No sé qué te parezca a ti el movimiento, pero yo veo a Marcelo Ebrard mucho más equipado para esta posición que al señor Vasconcelos. Es un político mucho más sólido, con el colmillo totalmente retorcido y evidentemente con una serie de contactos en la política norteamericana y en la política mexicana que le van a dar más capacidad de negociación con el equipo del señor Trump. Creo que esto es sintomático. Hoy López Obrador, en la conferencia en la cual se anuncia este cambio, dice, no, no voy a empezar a cambiar el gabinete, este es un caso muy especial y van a llegar al gabinete los que ya están designados. Sin embargo, pese a lo dicho por López Obrador, creo que podríamos estar viendo un patrón de movimientos, no todos en los siguientes días, quizá no todos antes de la toma de posesión, pero sí en los primeros meses del gobierno, no descartaría una serie de ajustes todavía en el equipo. Y sonaría natural esto, ¿no? Sí, claro. Desde el discurso inaugural remarcó, estos están muy seguros. Sí, sí, como dando a entender que había otros que no. Como Olga Sánchez Cordero, pero... Urzúa. Urzúa y ella, ¿no? Son los que están muy seguros. Pero muy seguros no es... ya los nombre. Sí, no están designados. Bueno, vamos a ver, hay que recordar que Marcelo Ebrard, y esto ya hace tantos años que nada más los que ya los tenemos encima podemos establecer la relación, pero al final del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando la candidatura del PRI va a Luis Donaldo Colosio y viene aquel malestar y franca inconformidad del entonces regente de la Ciudad de México, el señor Camacho Solís, Manuel Camacho Solís, va a la Cancillería y con él su segundo, que era justamente este hombre, Marcelo Ebrard. Y cuando se va decomisionado para la paz en Chiapas, el que queda al frente de la Secretaría es Marcelo. Hay una conexión... Duró muy poco, duró seis semanas, algo así. Sí, fue muy efímero. Hay una conexión interesante que no hay que perder de vista. Ebrard tiene una relación, o por lo menos tuvo una relación cercana con Giuliani.